Música Bueno, como ven hemos mejorado sobre todo la seguridad y la intimidad también de esta zona del parque lo que hemos hecho es sustituir una buena parte de la baranda de madera que había por pared de piedra y con eso garantizamos la seguridad sobre todo de nuestros niños y además que protege del viento también y de la intimidad en las distintas mesas y luego un trabajo fantástico que queda muy estético, muy bonito y aparte de todas esas paredes de piedra también se ha pavimentado la rampa de acceso por la parte inferior y le hemos puesto grava a los parques infantiles y la verdad que muy satisfecho con el trabajo es un parque que es una referencia y que viene mucha gente los fines de semana y que nos quedan algunas cuestiones para una vez que podamos poder abrirlo y ponerlo a disposición de todos y que puedan disfrutarlo muy agradecido con la empresa y sobre todo con el trabajo con los técnicos de urbanismo y Omaira y Juan Felipe el concejal porque bueno, hay que recordar que viene financiado por una subvención del gobierno canario a través del PDR y que bueno, ya ha culminado el proceso con este trabajo fantástico de mejora de este parque esta es la segunda fase que acometemos en este caso este año y con el objetivo el próximo año finalizar de colocar todas esas paredes de piedra en el resto de barandas de madera que nos quedan por colocar muy bonito y espero que una vez que lo abramos pues la gente lo disfrute sobre todo con responsabilidad y animar a que no dejen las basuras depositadas en el suelo y las depositen en los contenedores y lo dejen limpias para los que vienen a disfrutar de estas instalaciones, insisto, que son desde mi punto de vista inmejorables ¿no?